Así que estamos. Qué buena noticia, justo, ¿eh? Sí, 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 hace minutos esto ocurre. Que renazca toda la esperanza en todos nosotros. Te escuchaba atento que llegó en la primer camada grande, ¿no? Sí. Sí, sí, va a ser por etapas. Exactamente, con lo cual, bueno, estaba un poco pasando por ahí la cosa. Pero bueno, Candela, charlar de cosas que tienen que ver con Pinamar y con algunas confirmaciones ya. Sí, qué lindo. Bueno, podemos confirmar que el sábado 9 de enero, a las 20 horas, en la emblemática Piña Nuestra, de Avenida de los Pioneros y Bunge, vamos a hacer el décimo 16, encuentro abierto y gratuito de Running por nuestros bosques y médanos. Así que feliz, feliz de que un año más lo podamos hacer. Siempre en estos últimos seis años hacemos entre mínimo uno, máximo tres. Este 2020 nos había dejado hacer solo el del verano, o sea que nos perdimos el de invierno o el de primavera comúnmente cuando lo hacemos. Pero despedimos el año, arrancamos el año, perdón, arrancamos el año con el encuentro abierto. Así que el sábado 9 de enero, a las 20 horas, todos con sus linternas frontales o de mano, está abierto a todos los grupos, a todos los turistas que practican este deporte. Así que estamos felices, Julio, de poder una vez más recorrer nuestra naturaleza con nuestras piernitas. Y bueno, no vamos a tener luna, pero sí aspiramos a correr bajo las estrellas. Veremos cómo nos toca ese día, pero bueno, estamos felices con la noticia, así que los esperamos a todos. Contanos un poquitito el formato, ¿hay circuitos que se arman? Sí, hay circuitos como siempre que hacemos uno mínimo de 10 kilómetros y otro el máximo de 20. Siempre están, cada grupo está guiado por distintos, en la punta, en el medio y al final. Nunca nadie queda solo, porque es un entrenamiento, no es una carrera, como siempre decimos. Es una forma de disfrutar un entrenamiento entre compañeros conocidos y desconocidos, porque está buenísimo. Siempre nos pasa de que hay alguien que nunca fue a los médanos y que lo descubre. Desde corredores experimentados hasta, bueno, novatos entre comillas, porque debemos decir que es una distancia mínima de 10 kilómetros. Estamos con una dificultad media, ¿sí? Sabemos que nuestro territorio es complicado, tenemos senderos, médanos, calles trabaditas. Así que bueno, más cercano a la fecha volveremos a refrescarlo, pero bueno, despedimos el año con esta linda noticia. Así que bueno, quiero desearles a toda la audiencia, a vos y a todos que, bueno, Navidad es nacimiento, así que nazca todo lo bueno en nosotros, que renazca lo que ya teníamos bueno y, bueno, que el espíritu navideño siga, ¿no? Bueno, sí, esa es la idea, a cuidarse esta noche con el tema de los encuentros y demás, por lo que todos ya sabemos. Y que la familia que se junte, por más reducida sea, que estén los ambientes ventilados. Sí, sí. Parece que el día va a sudar para que podamos estar al aire libre. Exacto. El que tiene, ¿no? Exacto. Un parquecito, un parquecito, ¿eh? Buscar para el aire libre, que es como sabemos que mejor puede dar todo. Así que bueno, Julio, gracias. Bueno, Candela, gracias. Y le mando un beso enorme a todos. Estamos hablando la próxima semana. Chau, chau. Dale, gracias. Gracias. Bueno, Candela Cerrone, entonces, con este anuncio para el mes de enero. El 9, concretamente, este encuentro de running aquí en Pinamar. Pausa, estanda y ya.